¿Qué es la violencia de las mujeres en la atención sanitaria? ¿Qué es la violencia de las mujeres en la atención sanitaria? Que doten de presupuesto las políticas, que capaciten al personal que ocupa las oficinas técnicas que crean a propósito de las leyes que tienen que ver con la violencia y en general con los derechos de las mujeres. Y vemos que eso no está pasando, una prueba de eso es que los femicidios no disminuyen, las violencias sexuales se incrementan y al día de hoy son criaturas de 12 años las que están pagando con su vida, con su integridad sexual, este tipo de ausencia del Estado. Una niña huichi en Salta ha sido violada por 8 criollos, está embarazada el día de hoy con 12 años, hay un Estado que le ha negado la interrupción de ese embarazo que es legal, entonces vemos que las violencias son múltiples y que no se reducen lamentablemente a las muertes, lo cual ya es bastante significativo. Ya vienen por todo, entonces nosotros creemos que tiene que haber un límite. Y este año replicamos porque las mujeres no hemos tenido ninguna respuesta política a una demanda que se lleva a la vida de las mujeres todos los días. Estamos hablando de una mujer cada 26 horas, en los primeros 100 días de este año han muerto 66 mujeres, casi una por día estamos, ¿no es cierto? Entonces la autoconvocatoria del 3 de junio es así de amplia, tiene estas consignas que se han elaborado nacionalmente, ni una menos, volvemos a las calles, volvemos a gritar y creo que estas consignas son convocantes para que todas las organizaciones, los grupos, los barrios, las escuelas, a nosotros nos han venido a ver muchas jóvenes de escuelas que quieren participar con sus guardapolvos, con sus uniformes, expresando un sentir que es nacional y que requiere urgentemente medidas urgentes. O sea, nosotros tenemos una ley que es una ley buena, la ley 26.475, pero no tiene aplicación, no solo no tiene el presupuesto adecuado, sino que no tiene los equipos adecuados, las formas de actuar adecuadas de la justicia, de los ministerios, etc. Así que bueno, estamos peleando para que el viernes se exprese todo eso en la plaza de la Casa de las Mujeres, ustedes saben que nosotros venimos peleando hace años por una declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica, vamos a reiterar nuestro pedido, porque entendemos que si se pusiera ese presupuesto durante dos años, se podrían resolver en primer lugar los refugios, Tucumán no tiene un solo refugio. Entonces esperamos la respuesta del gobierno, o sea, no queremos que nos digan que marchan con nosotros, queremos que marchen si quieren, pero que sobre todo hagan algo mañana. Esperamos una respuesta el sábado 4, rápida, para que efectivamente se pueda evitar la muerte de más mujeres. Y en el caso de esta joven, de esta niña, de la cocha, se demuestra claramente que ahora el ataque es contra las niñas, entonces estamos mal, estamos como muy preocupados como sociedad. Y la Argentina tiene una característica que tiene un muy fuerte movimiento de mujeres, que se expresa en las calles, que se expresa en la demanda permanente, se ha conformado una mesa por la libertad de Belén que expresa esa unidad en el movimiento de mujeres de miles que queremos encontrarnos para pelear juntas y gritar juntas, ni una menos. Ok.